Mientras hoy se conocen nuevos detalles del ataque a tiros en una escuela de Los Ángeles que dejó 5 heridos ayer, entre ellos una empleada y un alumno de 15 años con una bala en la cabeza. Una niña de 12 años se encuentra detenida, sospechosa de descargar de forma negligente el arma de fuego. Se dio a conocer en las últimas horas que el ama nos repetía que no quiso herir a nadie, que el arma estaba en su mochila y que se había disparado accidentalmente cuando la soltó en el piso. Sin duda, sea como sea lo que sucedió, un caso que recuerda a todos que no se deben mantener en casa armas al alcance de menores. No sé qué tanto sea el tema de la disputa, eso sí no lo tengo ni idea, pero me muero de ganas por hacer la canción oficial del Mundial, sería algo muy bonito.